Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Seba de AudioKing y el día de hoy les traigo un nuevo video. Les voy a hablar sobre qué son, cómo se hacen y cómo se instalan los famosos giros fijos. Esto lo vamos a hacer en formato de guía paso a paso. Más que seguro ha sido un video bastante largo, así que lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte les voy a hablar sobre qué son los giros fijos y cómo se hacen. Y en la segunda parte les voy a explicar cómo es que se instalan. Bueno, primero lo primero, ¿qué es un kit de giros fijos? Es un juego de módulos como este, que lo que hace es reunir en la lámpara de giro las dos señales. La de luz de posición y la de luz de giro. Mediante una resistencia, que en un rato les voy a mostrar cómo es que se hace bien, atenúa la luz de posición y deja la luz de giro con la potencia original. Entonces en la misma lámpara, sin hacer cambio de portalámpara, ni hacer cambio de lámpara, tenemos las dos intensidades, la de posición y la de giro. Estos serían los módulos que fabricamos nosotros. Los pueden comprar en nuestra página o pueden seguir esta guía, este tutorial paso a paso y fabricarlos en su casa. Acá abajo en la casilla de descripciones les dejo el link. Y si no, bueno, siguiendo este tutorial pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, acá les muestro cómo viene original en un auto. La luz amarilla, que es la de posición, viene en el ruido original de la lámpara de posición y cuando ponemos giro se prende la luz intermitente de costado. Así viene original en un auto. Es como viene de fábrica en todos los autos de Latinoamérica. Viene la posición en la óptica y el giro en un costado. Y en este caso, en este Clio, ya tenemos instalado el kit de giros fijos. Esta es la posición prendida, la luz amarilla. Y ahora van a ver cómo tenemos baliza en la misma óptica. Las dos intensidades en la misma lámpara. Ahora que ya sabemos qué son los giros fijos y cómo es que funcionan, les voy a explicar cómo es que se hacen y qué materiales utilizamos. Creo que para eso es que todos estamos acá en este video, para aprender cómo es que se hacen los giros fijos. Lo primero que necesitamos y lo más importante de los módulos son las resistencias y los diodos. Para hacer un juego de giros fijos para un auto, necesitamos una resistencia y dos diodos por lado, por lámpara. Entonces, para un auto necesitamos dos resistencias y cuatro diodos. Las resistencias que utilizamos son unas resistencias cerámicas de 10 watts de 4.7 ohms. Se lo dejo escrito acá, así lo pueden ir a pedir a su casa de electrónica. Es resistencia cerámica de 10 watts por 4.7 ohms. Los diodos que utilizamos son diodos modelo 1N5408. Asimismo lo piden en la casa de electrónica 1N5408 y no se pueden confundir porque no hay dos piezas con el mismo modelo. No voy a entrar en detalles, no les voy a explicar qué es un diodo ni cómo funciona, ni qué es una resistencia ni cómo funciona. Eso lo pueden buscar en Google, no es demasiado difícil de encontrar. Pero vamos a centrar este video en cómo fabricar los giros fijos. Recuerden, extremen cuidado y precauciones cuando realicen este trabajo, ya que estamos trabajando con elementos peligrosos como el soldador que le da la temperatura y nos podemos lastimar. Un punto muy importante del kit de giros fijos es que las resistencias cerámicas levantan temperatura. ¿Qué significa? Cuando nosotros terminamos el circuito y hagamos la conexión, la resistencia no es recomendable que quede suelta al aire libre. Por eso nosotros utilizamos estos fuelles de goma ignífuga para proteger la resistencia cerámica del exterior y el exterior a la resistencia cerámica, obviamente para darle un toque estético y que quede más lindo. Nosotros utilizamos esta goma que es ignífuga, por más que la temperatura no se derrite ni se quema, pero pueden utilizar el termocontraíble o cualquier material que ustedes consiguieran adecuado. Vamos a necesitar un poco de cable, puede ser de cualquier color. Nosotros acá en este caso tenemos un cable que aquí en Argentina se llama tipo bafle o cable para parlante, que es de 2x0.75 milímetros, pueden utilizar cualquiera, no hay ningún problema. Nosotros usamos este en este caso, son tres tramos de unos 30 centímetros cada uno, 25. Para empalmar todo el trabajo y hacer que todo funcione vamos a necesitar un soldador de estaño. No hace falta tener un soldador de estaño muy potente ni muy caro, con el soldador de estaño más común que puedan conseguir en cualquier ferretería va a servir. Acá tenemos uno genérico y también utilizamos este que es uno de los más económicos y no nos da problema. Así que por eso quiero decir tranquilos que no tienen que salir a comprar un soldador muy caro ni nada por el estilo. Obviamente necesitamos estaño para soldar todas las uniones y para terminar todo el trabajo y sellar las uniones utilizamos una cinta de tela, tranquilamente pueden utilizar cinta aisladora o cinta de aislar, eso como ustedes quieran, pero siempre es recomendable sellar las puntas para que no le entre humedad ni le entre agua ni nada por el estilo. Bueno, acá tenemos el corazón de nuestro proyecto, lo que sería la resistencia y los dos diodos para un lado de un auto, para una óptica. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar la resistencia, no importa de qué lado es indiferente, y conectar de una patita a una patita del diodo. Pero ¿a qué patita? Porque el diodo sí tiene lado y es muy importante. Si lo vemos de cerca, vemos como el diodo tiene de este lado una rayita gris. De este lado no tiene ninguna rayita gris. Entonces vamos a decirle el lado con rayita y el lado sin rayita. Entonces, de una patita de la resistencia cualquiera, vamos al diodo del lado sin rayita. Y del lado que nos quedó suelto, del diodo, que es el lado que tiene rayita, lo empalmamos con el otro diodo del lado que también tiene rayita, o sea, rayita con rayita. En este caso, para hacerlo más cómodo y que quede un poco más gráfico, lo vamos a poner vertical. Una vez que lo tenemos terminado, nos quedaría algo así. De la resistencia, no importa cuál lado porque es indiferente, vamos al lado sin rayita de un diodo. Y el otro lado del diodo que tiene rayita, va conectado al otro diodo en la pata que tiene rayita. Nos quedaría algo así. Rayita, rayita, sin rayita y la resistencia. Lo que tendrán que haberse dado cuenta, que yo me olvidé de avisarles, es que ya tendrían que haber dejado enchufado el soldador antes de empezar con todo esto. Así se ahorra en el periodo de espera de 5 minutos que tuve yo recién, hasta que el soldador alcanzó la temperatura indicada. Una vez que lo enchufamos, al pasar un poco los minutos, el soldador va a empezar a calentar. No lo toquen con la mano, obviamente porque está muy caliente, pero se puede hacer uso del estaño. Nosotros tenemos que apoyar el estaño en un lateral del soldador y se tiene que automáticamente derretirlo. ¿Ven cómo se derrite? Eso significa que el soldador ya está listo para soldar nuestra pieza. ¿Y cómo es que se suelda? Muy sencillo. Nosotros ya lo teníamos previamente unido. Entonces, agarramos el soldador, de un lado que hacemos que caliente bien, porque no suelda de los otros lados igual, sino de un lado que caliente bien, y lo ponemos de un lado de la unión. Y del otro lado le vamos aportando un poquito de estaño. ¿En qué se basa la técnica? Vos no tenés que, con el soldador, calentar el estaño y tirarlo en la unión, como chorreándolo así de arriba y que caiga la gota. Sino lo que vos tenés que hacer es, con el soldador, calentar la pieza y aportar el estaño a la pieza caliente. De esa forma, el estaño pega como tiene que ser y les aseguro que no se sale nunca más. Un eje que tenemos todos soldados, vamos a comenzar con el cableado. ¿Qué necesitamos? Para cada módulo, un cable rojo y negro para parlante y un cable de cualquier color. Es indiferente, pero bueno, para los otros dos les recomiendo un rojo y negro y ahora les voy a mostrar por qué así se hace más fácil la instalación. Una vez que tenemos los cables pelados, el proceso es el siguiente. El cable suelto, que puede ser de cualquier color, lo van a poner en lo que yo llamo la salida del módulo. Que es la unión de los dos diodos del lado que tiene la rayita. Lo ponemos ahí. Y nos queda en la salida. Y después, el cable rojo y negro para parlante lo conectamos así. El cable negro lo ponemos a la entrada del diodo. O sea, del lado del diodo que no tiene rayita. Y el cable rojo lo ponemos al cable que quedó suelto de la resistencia. Nuevamente le agregamos estaño a las uniones para no tener problemas al futuro. Una vez que lo tenemos soldado, así nos quedaría listo. Lo que yo suelo hacer es despegar estos dos. Así nos queda de esta forma. Algo que pueden hacer para evitar problemas al futuro es ponerle un poquito de cinta en la entrada de uno de los diodos para que no se haga puente con el otro canal. De esta forma aislan los dos canales. Es en la entrada del cable negro un poquito de cinta. Una vez que ya los tenemos montados, vamos a proceder a mandarlos adentro de su fuello. Lo mandamos ahí. De esta forma nos queda nuestro modelo terminado. De un lado el cable rojo y negro, que por eso les decía que es como bien que sea rojo y negro unido, mucho más fácil. Y del otro lado un cable que puede ser de cualquier color. Ahí tenemos el modelo terminado. Vamos a ponerle un poco de cinta de tener las puntas. Así ven como queda. De esta forma nos queda nuestro módulo terminado. Este es para una lámpara, haciendo de dos aparatitos de estos un kit de giro fijos. Acá mismo les dejo un diagrama de lo que sería la instalación del kit de giro fijos en el auto. ¿Cómo vendría a ser? Este cable sería la salida para el positivo de nuestra lámpara de giro. Y este cable, el rojo es la entrada de positivo de la lámpara de posición y la entrada de positivo de la lámpara de giro. Igualmente en la parte 2 de esta guía les voy a explicar cómo es que se conecta este kit. Les dejo acá de nuevo el diagrama de conexión. Bueno chicos, acá tenemos ya terminados los módulos. Espero que les haya gustado. Cuéntenme después cómo les fue, si lo pudieron hacer, si lo hicieron fácil, si hubo algo que por ahí no entendieron en el tutorial o en la guía, estaría bueno que me lo comenten. Ya saben que siempre está bueno que me dejen sus comentarios, leo absolutamente todo. Recuerden, si no lo pueden hacer o si no tienen ganas, lo pueden comprar en nuestra página www.adiogengilp.com No olviden suscribirse al canal, darle like al video, deditos para arriba. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande a todos.